¡Muy buenas tardes a todas nuestras seguidoras y seguidores de la cocina de Jobsack! Hoy viernes 20 de marzo, ya penúltimo miércoles del mes de marzo, tenemos como invitado al distinguido profesor Raúl Cenzano de la Escuela Paste 101. ¡Bienvenido! ¡Aplausos! Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a tener una clase muy técnica. Vamos a repasar dos preparaciones que son bases de la pastelería. Vamos a hacer masa choux, para hacer relámpagos, para hacer profiteroles, etc. Y vamos a hacer macarrones. Es algo con lo que nos hemos caracterizado siempre en Paste 101 durante nuestros talleres. A explicar todo lo que son las técnicas y las reacciones. Bueno, aquí agradecerles por haberme invitado a las clases de Jobsack. Yo uso constantemente sus colorantes y nacarados, esencias. Me parece que es un super producto. Y ahora justo coincidimos para poderles hacer estos macarrones y relámpagos con sus colorantes y esencias. Bueno, la clase va a ser yo. Entonces, de una, les vamos a empezar a indicar cómo realizar la masa choux. Entonces, ¿qué es la masa choux? La pasta bomba, también le llaman. Aunque técnicamente pasta bomba es una mezcla de yemas con almíbar A-121, también se le conoce como pasta bomba a esta masa. Todo el mundo la conoce, la han comido alguna vez en su vida. Ya sea en forma de bolitas o en la forma alargada, que acá en Perú le llamamos relámpago. Entonces, esta masa empieza siempre con la grasa. Entonces, hemos trabajado un poco para que nos dé una textura un poquito más bonita a la hora de hornear. Primero, vamos a usar una grasa que es un poco más seca, que es manteca. Jobstack tiene una manteca hidrogenada muy buena, que funciona excelente para este tipo de preparación. Y adicionalmente a eso, podemos usar margarina. Ahora, tranquilos, en la receta sale margarina. Pero, ¿qué pasa? La pastelería no es algo cuadriculado. Entonces, si tenemos una grasa sólida, sea mantequilla o margarina, etc., uno puede hacer blends. Por ejemplo, uno puede mezclar. Si yo quiero una textura un poco más firme, más seca, más bonita, la manteca funciona mucho mejor que la mantequilla, porque la mantequilla tiene mucha agua, es muy suave. Entonces, por sabor es mejor usar mantequilla y por calidad de grasa. Pero, por un tema de costo, de repente podemos utilizar margarina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Clásica lleva leche, la leche que nos da sabor, coloración a la hora que entra al horno, nos va a ayudar a que salga con un color más bonito, pero también nos aporta grasa, nos da mejor gusto. Agua, tranquilamente podríamos hacer la masa solamente con agua, no necesariamente leche. Nos va a dar una masa un poco más ligera para trabajarla. Si usamos solo leche, vamos a obtener una masa un poquito muy pesada, entonces mejor, preferible, pueden hacerla solo con agua y queda súper bien. Aparte tenemos aquí sal y azúcar. Al peso, nada de 20 pizquitas. O sea, la pizca de azúcar y la pizca de sal funciona cuando lo estamos haciendo a un nivel para nosotros, algo más a menor escala. Pero si ustedes ya están haciendo una producción y su receta dice una pizca de sal y una pizca de azúcar, no le vas a poner 25 pizcas. Entonces ahí ya tenemos que pesarlo. Es mejor trabajar todo en gramaje para que logren una estandarización correcta en sus preparaciones. Ya, aparte tenemos aquí huevos y harina. Acá hay un tema interesante con la harina. Generalmente nosotros trabajamos con harina pastelera, ¿no? O como lo confundimos generalmente es con harina sin preparar. Ya, la harina preparada o sin preparar no interesa. Lo importante es que sea harina pastelera o harina panadera o harina floja o harina de fuerza. Entonces es el porcentaje de proteína que tiene la harina lo que a mí me importa. El que sea harina preparada significa simplemente que tiene una adición de polvo de hornear o sea cremor, tartar y bicarbonato en la formulación de la harina. Pero no es una categoría de harina. Las harinas se categorizan por el porcentaje de proteína que tienen en su formulación. Una harina pastelera tiene más o menos entre 8 y 10 por ciento de proteína. Una harina panadera, si no me equivoco, porque bueno, no he venido a hacer pan hoy día. Este, tiene más o menos entre 10 a 12 por ciento, ¿ya? Entonces, nosotros para hacer la masa shu, por lo general en las recetas clásicas te piden harina pastelera, ¿ya? Harina floja. Funciona muy bien, haciendo bien la técnica nos da un buen resultado. Pero, si nosotros queremos una masa que desarrolle mucho más, salga más bonita, más infladita, estilo Instagram, como han visto, es mejor utilizar una harina de fuerza, una harina panadera. Eso le va a dar a la masa mayor elasticidad y el shu, cuando ya esté creciendo en el horno, se vuelve como un globito, ¿ya? Por la técnica que vamos a hacer ahora. Con la harina de fuerza, ese globito va a ser mucho más elástico y nos va a dar una forma mucho más bonita, ¿ya? Entonces, eso ahorita van a llegar a verlo. Vamos ahora a... Esperen, esperen. Hace un ratito la prendí. Ahí está, ¿ven? Ya está. Listo. Vamos a calentar leche. Agua, grasa, sal y azúcar. ¿Sí? Estimado profesor, tenemos una pregunta del público. Ya. Nos preguntan, ¿por qué no harina preparada? Porque tiene polvo de hornear. Si le pones harina preparada, va a empezar a... El polvo de hornear, con calor, empieza a generar gas. Y es lo que hace que bulla. La harina preparada es para hacer bizcochos, galletas... Para lo que te pidan, ¿no? Perfecto, profesor. Hay otra pregunta que dice, ¿se puede usar para esta preparación mitad de harina, mitad de maicena o solo harina? O sea, combinar harinas. No. ¿Es permitido? No es permitido. No funciona bien porque el yu necesita del gluten para formarse. Si le pones maicena, te va a quedar un yu. Te va a salir algo simpático, como un buñuelito, pero no va a reventar como el yu. No va a salir hueco. Así que ya saben, amigas, estos consejos del profesor Raúl Sensano, ustedes las dos mil las pueden adquirir y pueden expandir estos conocimientos en la escuela PASTE 101. Bueno, profesor Raúl Sensano, ¿dónde lo podemos encontrar? Su página. Haga la invitación, por favor. PASTE 101 se encuentra en el distrito de Lince. Estamos en Girón Soledad 241. Es a la altura de la cuadra 26 de la Arequipa. Está en el límite de Lince y San Isidro. Nos pueden encontrar en Facebook en PASTE 101 o en nuestra página web www.paste101.com. Nosotros somos un aula de pastelería que nos dedicamos a dictar talleres de pastelería. Hemos equipado nuestro espacio con tecnología y con los materiales, instrumentos y la logística necesaria para dar correctamente los talleres de pastelería. Yo he sido docente de prácticamente todas las escuelas de acá de Perú y siempre la pastelería ha sido como el primito enfermo. Entonces, todos hacen la escuela de cocina y pastelería la tiran por ahí y le ponen una refri de casa. No, entonces, para enseñar bien pastelería necesitamos la tecnología, el equipamiento para que todo salga súper. Entonces, sí es interesante y es por eso que nosotros diseñamos nuestro espacio. Y celebramos también este emprendimiento como el que está haciendo Jobsack ahora, dar a conocer a otros negocios como nosotros y además fomentar el uso de sus productos que son de muy buena calidad. En estos talleres que ustedes van a llegar a tomar contacto con diferentes profesionales y les van a contar sus experiencias utilizando los productos. Entonces, acá es un poquito distinto, ¿no? O sea, generalmente los productos los ven más que nada más elástica, cosas así. Yo hago otro tipo de pastelería, yo hago un tipo de pastelería más comerciales, macarrones, postres, individuales, tortas, etc. Entonces, ahí también utilizamos muchísimo, muchísimos productos. Bueno, acá ya está hirviendo. Es interesante aquí. Observar. ¿Qué pasa? Este es el punto en el que nosotros podemos o no perder la estandarización de nuestra masa. Hay gente que la va a servir más, menos, no la va a servir, etc. Entonces, yo les recomiendo conocer su equipo y tomar más o menos el tiempo en el que romper borrón. Para que hierva, por ejemplo, yo lo tengo estandarizado con 30 segundos, una vez que rompe hervor, lo retiro. Entonces, esa evaporación va a ser la necesaria para que luego ya yo pueda continuar con mi masa. Entonces, ahí ya está empezando a hervir. Bien, mientras rompe el hervor la preparación que está haciendo nuestro estimado invitado de hoy, Raúl Sensano, hacemos una mención. Nuestras seguidoras nos mencionan qué estamos preparando. El día de hoy no tenemos receta en pantalla, mil disculpas. Vamos a hacer un post acerca de la receta. La vamos a publicar, pero también la hacemos recordar. 50 mililitros de agua, 50 mililitros de leche fresca, 50 o medio litro? 50 mililitros, 50 mililitros, ¿verdad? 1 gramo de sal, 5 gramos de azúcar, harina 65 gramos, huevo 85 gramos aproximadamente y mantequilla sin sal 40 gramos. Es lo aproximado que está preparando nuestro invitado del día de hoy. También hacemos recordar que el día de hoy estamos sorteando. Comenta y comparte para que te puedas ganar la canasta de Jobsac, la acostumbrada canasta de todos los miércoles. No te pierdas la oportunidad de ganártela hoy. Así que comparte y comenta esta transmisión. Comparte y etiqueta también a todas las personas que quieras que se enteren de esta iniciativa de Jobsac de llevar conocimiento sobre repostería para todos. Adelante, profesor. No, dale otro porque todavía no hierba. Ah, sí, ya, vamos entonces con otra mención. Vamos con otra mención. Vamos a mencionar las clases de Jobsac. A ver, mi amigo el switcher, vamos a la mención de las clases. Como saben, toda la semana Jobsac imparte conocimiento. Este jueves 21 de marzo, 3.30 de la tarde, Girón Ayacucho 482, tienda 139, frente al Mercado Central, modelado de buquet de rosas. Ya saben, Mercado Central. Si ustedes se perdieron en este spot, pueden volver a ver la transmisión o visitar nuestra fanpage. Vamos a la siguiente clase. Este, este, ah, no se olviden, es en Osaria Store, en el Centro Comercial La Concepción, el Cercado de Lima. Luego, en el Centro Virgen del Carmen, en el Callao, en la Avenida Venezuela. ¿Qué vamos a tener? Elaboración de quete de naranja, a cargo del profesor Rafael Hurtado. ¿Cuándo es esto? Es el martes 26 de marzo, 3.30 de la tarde, Avenida Venezuela, 1198 La Perla. Cerquísima, a 5 minutos de la Avenida Fossit y a 2 de Lóbalos, que vi de cerca, hacemos la invitación a todas nuestras amigas y amigos. Ya saben, que de costumbre la entrada es, son 5 soles y un producto de Jobsac. En la parroquia Niño Jesús, en San Juan de Miraflores, modelado de Baby Shower, a cargo del profesor Hugo Aparicio. ¿Cuándo es esto? Este es el miércoles 27 de marzo, igual, 3.30 de la tarde, en la Avenida Nepomuceno Vargas, número 500, Espalda del Mercado. Ya saben, pueden enterarse de estos cursos en la fanpage también de Jobsac. Y nos vamos a cerreñarse, a la tierra de la OLEC. Y alrededores, modelado de torta, las gallinitas y modelado de torta de granja. La profesora Eli Arriola, ¿cuándo? El miércoles 27 de marzo, 3 de la tarde. ¿Dónde? En Nicanor Carmona, 312, al costado de la Iglesia Santa Lucía. Ingreso, presentación, un producto de Jobsac y el pago de 15 soles. Bien, eso fueron toda la gira que hace Jobsac impartiendo conocimientos. ¿Ya vamos con el profesor? Ya, ya está hirviendo. ¿Ya está hirviendo? Sí, ya. Vamos entonces. Bueno, ahí, rompió hervor. ¿Sí? Agua. Ya, ahora viene lo importante, ¿ya? Una vez que rompe hervor, lo retiramos del fuego. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo retiramos del fuego para echarle la harina. ¿Sí? Es importante retirarlo del fuego porque en ebullición las burbujas que se forman pueden atrapar la harina y formar un grumo. ¿Ya? Por eso es importante. Ah, estaba genial eso. Se veía súper bien. A ver, Switcher, desde la cámara de arriba, por favor. Justo van a poder ver. Eso mismo, ahí está. Me voy a poner acá. Para que lo vean súper bien. Entonces, la harina se pone de golpe. De una, sin miedito. Y empezamos a mover. Al inicio, solamente hidratamos la harina. Ahí. Hasta ahí la hemos hidratado. Todo bien. Pero ahora vamos a empezar a presionarla contra las paredes de la olla para romper todos los grumitos. ¿Ven? Así. Acá no hay trucos. Es solamente ser metódico. Es presionarla. Así, ¿ven? Contra la pared de la olla. ¿Ven? Acá. ¿Ven? ¿Ven? Así. Y ya. No me queda ni un solo grumo. Y mi masa está linda. ¿Ven? Esa es la textura que debe tener. Listo. Y ahora, si volvemos a la cocina, vamos a secar la masa. Este es un paso muy importante a la hora de elaborar la masa choux. La masa choux es una masa precocida. ¿Sí? Está entrando al horno con una precocción. ¿Sí? Y este proceso es vital para que en el horno se forme la costrita. Que después, cuando la masa llegue o empieza a tomar temperatura y empieza a generar vapor, se hinche y forme la... y le dé la forma característica a la masa choux. Se seca aproximadamente por un minuto. Pero es importante secarlo moviéndolo constantemente. ¿Sí? A mí me enseñaron a hacer un tamalito. ¿Ya? Pero he llegado a entender... Bueno, esa es la forma clásica, ¿no? La forma clásica es agarrar y hacer como un takutaku. ¿Ya? Pero ahí solamente está secando la parte exterior de la masa. No sirve. Es mucho más intenso si la masa la rompes y la vas secando toda. Ahí ya obtienes un secado mucho más uniforme de la masa. Y te va a dar una textura mucho mejor. Listo. Así, ¿ven? Entonces, listo. Ya empezó a secarse. Entonces, vamos presionando. Y de esta manera, la masa va a ir cambiando ligeramente de color. Ahorita la voy a mostrar. Entonces, voy moviendo así. Un indicador de que ya Raúl para es la base de la olla se empieza a secar y puede incluso llegar a tomar color, a dorarse. Eso no queremos. Ya es mucho. Solamente puede tomar un poquito de color, de secado, perdón. Miren. Así. Perfecto. Acá teníamos un bol. Creo que es este. O mejor hagámoslo en la batidora. Acá tenemos la batidora. Y listo. Una vez seca mi masa, agarro y la voy a volcar en la batidora. Y acá tengo mi ollita que está totalmente seca en la base. Como una costrita. No, no, nada se bota. Tenemos una pregunta. Sí. De parte de Jessica Bazán. Nos dice, aparte de los postres ya conocidos como relámpagos, profiteroles, que otros modelos de... ¿Qué otros postres podemos preparar con esta masa Shooks? Bueno, clásicos están, por ejemplo, el Paribres, San Honoré, etc. Pero en sí es una masa muy versátil, ¿no? Tú puedes hacerlo con una forma alargada o una forma cuadrada y ponerlo encima de una tarta. Ahí tienes un postre. O sea, más que qué postres es la técnica de la masa. De acuerdo a eso, tú puedes implementarla en lo que quieras, ¿no? Lo importante es saber hacer bien la masa y ya con eso todo es posible. Por obtener un buen resultado. Voy a ver si puedo meter un poquito más la batidora. Mandamos saludos a todas nuestras seguidoras y seguidoras de todo el Perú. Ya la semana pasada anunciamos de la gira de Jobsack por el norte, centro y sur del país. No se olviden visitar nuestra página en Facebook, que en esa página, en la página de Jobsack en Facebook, saldrán anunciadas las fechas y las ciudades que estaremos visitando. Recuerda, síguenos como Jobsack en Facebook, Instagram y YouTube. En las tres redes sociales siempre estamos compartiendo novedades, las giras, las recetas, repetimos las transmisiones o puedes también, y claro, no te puedes perder ninguna novedad porque siempre Jobsack está anunciando. Trucazo, ¿ya? La mejor forma de enfriar la masa es en la batidora, ¿sí? A una velocidad bajita. Ven, bueno, no sé si ven, ¿no? A ver, me voy a poner atrás para que vean el humito. Sí, sale. ¿Se ve? Sí, sale el vapor. Este, es la forma más rápida de enfriarla. La masa no tiene que estar totalmente fría, ¿ya? La técnica correcta, o la temperatura correcta, perdón, es 40 grados. Cuando la masa esté a 40 grados, es decir, como temperatura corporal, o sea, yo la debo tocar y no debo sentir ni frío ni calor, este, ya agregamos el huevo, ¿sí? Si mi receta está estándar, si mi receta está estándar, el tiempo de hervor, el tiempo de secado y lo enfrío hasta 40 grados, el huevo también va a tener una cantidad estándar, ¿no? Este, pero sí, por lo general te piden de que al final eches poco a poco el último huevito para que no te vayas a pasar, ¿sí? Entonces vamos a enfriarlo ahí un ratito. Listo. Acá tenemos una manga. Vamos a usar una boquilla lisa de 2 centímetros de diámetro, ¿ya? Anchita. Siempre colocamos un poquito de la manga adentro para que no se vaya a salir la masa. Y seguimos. A ver. Un poquito. Bueno, mientras que. Otro anuncio. Mientras que vamos con los anuncios, bueno, en esta oportunidad no son anuncios, son saludos. Mandamos saludos a nuestros amigos de México, nuestras amigas y amigos de México que nos están viendo a través de la señal de Facebook, de Facebook Live, de Facebook de Jobsac. Y un saludo también para nuestros amigos de Chile. Creo que habíamos anunciado pronto una visita de parte de Jobsac a Chile. Muy pronto estaremos anunciando. No se pierdan las novedades. Siempre estén pendientes de esa noticia. Ya, ahora sí. Ya estamos. 40 grados. Y vamos a agregar la mitad del huevo. Listo. Y vamos a mezclarlo. Ya. Primero solamente la mitad. Entonces con esta mitad, lo que yo voy a hacer es hidratar la masa, evitar que se me formen grumos. Pero como voy a obtener una masa más dura, cuando yo la amase, va a ser mucho más fácil que yo active el gluten. ¿Ya? Entonces me va a dar una masa elástica mucho más fácil. Si le pones todo el huevo de golpe o dejas solo un poquito y la masa es muy suave, va a estar ahí 10 minutos moviéndose hasta que el gluten llegue a activarse un poquito. Pero no llega a formarse correctamente. Es mejor hacerlo con una masa un poquito más densa. Como cuando hacen picarones. ¿Han hecho alguna vez? Los picarones es mejor empezar con una masa más dura para formar la liga y de ahí la hidratas un montón. Y ahí lo haces al toque. En 10 minutos lo haces rapidísimo. Pero si le echas todo el agua, uff, media hora amasando y todavía eso ni se mueve. Es una idea muy similar acá. ¿Ven? Hacemos recordar a nuestras seguidoras y seguidores que compartan, comenten esta transmisión para poder participar del sorteo de la canasta de chile. Job Sack. Esta canasta te permite prácticamente iniciar tu negocio repostero. Ahí estamos observando la masa ya. Está bien compacta. Entonces, ahora vamos a darle un poquito más fuerte. Entonces, ahí ya formé elasticidad. Y ahora le voy a agregar el resto del huevo. Yo tengo la masa súper estándar. Entonces, tanto en secado como en hervor. Entonces, le agrego todo de golpe. Listo. Está linda. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? También estamos viendo, nos envían muchos saludos más que preguntas, pero igual invitamos a todas nuestras seguidoras que hagan sus preguntas, dudas. Los ingredientes los vamos a publicar en un post dentro del hilo de comentarios para que puedan copiarlas, puedan repetir esta preparación. Bueno, listo. Quedó. Nos preguntan, miren esta pregunta, qué curiosa. Si puede usar una espátula de madera para esta preparación. ¿Tiene alguna influencia la madera? O sea, no es lo recomendable ahora actualmente, ¿no? Porque la madera es porosa. Pero si ya la tiene, ya la compró, a usarla. O sea, yo no soy la policía, ¿no? Ah, sí. Este, si quieres lo haces, normal. Listo. Se puede usar batidora de globo o paleta. Sí. Paleta, ¿no? Yo he usado paleta. He usado de paleta. Batidora de mano. La batidora de mano también funciona. Tiene también, por lo general tiene un aditamento que es similar a la paleta. Eso puedes usar. Si son las varillas, se te puede malograr. Ah, ok. Porque es un poco dura la masa. Ya saben, nuestras amigas, del uso de qué usar y qué no usar. Ya, y ahí queda, ¿ven? La masa, esa es la textura. Así, compactita, bonita. ¿Sí? La masa tiene que ser ligeramente brillante, con textura, ¿sí? Y no debe caer líquida. Tiene que tener consistencia. Si te pasas de huevo o no la secaste lo suficiente, ahí ya tenemos un problema, ¿no? El exceso de humedad hace que la masa no desarrolle correctamente en el horno. Entonces, acá tengo una placa. Le voy a aplicar un poquito de grasa. Recomendable margarina, mantequilla. ¿Para engrasar? Sí. ¿Manteca? Manteca hidrógena. Lo que pasa es que la manteca no tiene agua. Entonces, es mucho, lubrica mucho mejor que la margarina o mantequilla, que son emulsiones y tienen agua. Así es. Entonces, la manteca y esa agüita hace que también se peguen. Excelente. Es mucho más seca. Ya miren. Manga. Ponemos un poquito de la manga adentro para que la masa no se salga. Mano que no domino. Coge. Hacemos un muñequito de trapo. ¿Ya? Así. Y acá vamos a llenar nuestra manga. Así. Hay una pregunta sobre la masa. Si con esta masa podemos hacer churros. No. La masa de churro. O sea, la puedes freír, pero no te va a quedar un churro. ¿Ya? Un churro es una masa, es casi como un engrudo. Es solamente harina, un poco de grasa, azúcar, sal y agua. Entonces, es una masa durísima. En una manga, la masa de churro no la puede hacer. Tiene que ser en una churrera, ¿no? Es un pistón que vas cogiendo y la va apretando y va saliendo para que salga con el huequillo. De esa manera, la masa del churro sale súper firme. ¿Ya? Si yo frío la masa churro, te va a quedar un buñuelito simpático, pero suavecito. No queda como un churro, de verdad. Tenemos una pregunta interesante. A ver. Madeleine Legardi nos escribe desde Arequipa y nos dice, el clima de Arequipa es seco y me sale muy seca la masa. ¿Qué le puedo agregar? Ahora, más que agregar, que le quite un poquito de harina, 10%. Que le quite harina, ya sabes. 10%. También, lo que puede estar pasando, cuando nosotros estamos en altura, ahí sí ya me agarraste. No sé si es baja presión o alta presión. No, no me acuerdo, ya. Pero sé que cuando estamos en altura, el punto de hervor del agua baja. Entonces, el agua en Arequipa hierve, creo, a 80 grados. Entonces, si tú haces hervir algo, se va a deshidratar más que en Lima, por ejemplo. Entonces, si tú tienes la masa shu, al llevarla a punto hervor y deshidratarla, de repente la estás haciendo hervir mucho y se está perdiendo mucho líquido. Entonces, de repente, ahí puedes tener cuidado. Pero sí, el problema en la altura es eso. Bien. De ahí, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, Puno, si quieren hacer este tipo de masas, lo mejor es hacerla primero la receta tal cual, como ya lo han hecho antes, y ver cómo sale. Y sobre eso, modificar. Si le aumentan agua, le aumentan harina, etc. Entonces, ahora sí podríamos poner acá la imagen para que puedan ver cómo mangueo. Ya. Entonces, masa shu. Primero, la manga bien estrangulada. ¿Ven? Está bien apretadita. Y siempre mirando hacia arriba. ¿Ya? Tengo acá la placa. La manga va a estar ligeramente inclinada a un centímetro de la placa. Y voy a dejar caer mi masa. Voy a parar de apretar. Voy a cortar. Y voy a levantar. ¿Correcto? Uno más. Presiono. Paro. Corto. Presiono. Paro. Corto. Presiono. Paro. Corto. Eso para los relámpagos. Uy. Para los relámpagos. Si queremos hacer una masa shu. Acá. Sí podrían ponerla así para que yo pueda. Van a ver. Algo chévere. Entonces, la ponen acá. Presionan. Presionan, presionan, presionan. Paran de apretar. Y cortan. ¿Correcto? Presionamos. Paras de apretar. Y cortas. Presionas. Paras. Cortas. Presionas. Paras. Cortas. Noten que dejo el mismo espacio que mangueo libre. ¿Sí? Y si hago una segunda fila, lo debo hacer intercalado. ¿Ya? Presiono. Paro. Corto. Presiono. Paro. Corto. Presiono. Paro. Corto. Listo. Y ahí tenemos la masa shu. Entonces, ¿de acá qué tenemos que hacer? Bueno, hay dos caminos. Le pueden pincelar huevito y lo llevamos al horno de una. O también le pueden poner mantequilla clarificada encima o mantequilla derretida. Este, y la meten al horno. Te queda súper bien. Profesor, nos preguntan, ¿qué número de boquilla ha usado para hacer? Bueno, para hacer los relámpagos, dos centímetros tenía de diámetro la boquilla. Mira, no sé qué número, pero tenía dos centímetros. Dos centímetros. ¿No? La boquilla que tengas. Medida dos centímetros, señora. Este, de ahí. Para hacer los shu o bocaditos, por ejemplo, la boquilla por lo general debe medir un centímetro. Para que puedas hacer piezas un poquito más chiquitas. ¿Ya? Bien. Si no, no se puede. Bueno, esto, así como está, lo llevamos al horno a 180 grados primero por 15 minutos. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Con la precocción de la masa, al ingresar al horno, la masa va a formar una costra al toque. En los primeros dos minutos de cocción se forma la costra. De ahí lo que va a suceder, esa costra, si está bien secada la masa, va a ser suficientemente fuerte para retener el vapor que se está generando, pero no tan fuerte como para totalmente mantenerse seca, ¿no? Si no, se va a mantener flexible todavía. Entonces, cuando pasan más o menos los 3, 4 minutos de cocción, ya la masa interiormente supera ya los 60 grados y el huevo empieza a expandirse. ¿Ya? Se empiezan a formar burbujitas. Y de ahí ya llegamos a un punto en que se empieza a generar vapor. Ese vapor se expande. Y como la masa tiene esa costrita por fuera, retiene el vapor. Entonces, se empieza a hinchar. Es por eso que la masa shu hincha, crece. ¿Sí? Va a formar la capa exterior flexible y bonita, si es que hemos hecho bien los pasos, ¿no? El horno es el que te dice si lo hiciste bien o mal. Acá yo la puedo haber hecho súper mal la masa y cuando llego acá lo mangueo hermoso, pero cuando entra al horno te puede salir cualquier cosa. Una vez que la masa desarrolla por completo el tamaño, por dentro todavía está totalmente cruda. ¿Sí? Entonces, luego de esos 15 minutos a 180, tenemos que bajar la temperatura a 165, 160. ¿Ya? ¿Qué pasa? A 180 se produce caramelización. ¿Ya? Es por eso que esa es una temperatura alta. Genera color en las preparaciones. Cuando bajamos a 160, es una temperatura en la que ya no hay caramelización, pero sí hay deshidratación. Se empieza a secar. Entonces, esas son las dos temperaturas. La temperatura de desarrollo y coloración y la temperatura de secado. Y ya. Una vez que ya lo tenemos a 165, van a ser unos 10 minutos más aproximadamente. Y ya mi masa va a quedar seca y linda por fuera y por dentro hueca, ¿no? Así es el proceso. ¿Ya? Bueno, perfecto. Yo ahorita vamos a continuar con esto. Nos preguntan cuánto tiempo puedo almacenar esta masa, cuánto tiempo dura. O sea, si es que se puede almacenar, claro está, ¿no? O sea, en verdad, todo lo que hagas, hazlo cuando lo necesitas, ¿no? O sea, no traten de guardar cosas. De ahí, segundo, lo que se hace con la masa, por ejemplo, tú la puedes hacer hoy día y sin manguearla la dejas en la refri hasta el día siguiente y la manga va a estar súper bonita para manguear, ¿sí? Va a quedar súper, súper bien. Este, se puede congelar también, este, normal. A menos 18, bien tapada, la puedes congelar por meses, no pasa nada. Ya horneada también, se puede congelar a menos 18 y te dura también varios meses, ¿sí? En refrigeración, bueno, nunca he dejado una masa hasta que se me hongue, ¿no? Pero supongo que unos 3, 4 días es algo prudente. Es algo prudente. Este, y ya, eso es básicamente. Bien. Ahora vamos a seguir. Este, voy a hacer la crema de chocolate. Pero, ¿qué tal si hacemos un saludo? Vamos, vamos a hacer, vamos a anunciar las clases nuevamente de Jobsack, aquellos que se perdieron, la secuencia de avisos parroquiales de Jobsack. Vamos a pasarlo nuevamente. A ver, este, vamos con la, con los anuncios. En Osarie Store, Centro Comercial Concepción, Cercado de Lima, modelado de buquete de rosas con el profesor Rafael Lutado. Ingreso, presentando un producto de Jobsack y el pago de 5 soles. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Cuándo? El jueves 21 de marzo, 3.30 de la tarde, en el Girón, Ayacucho, 4, 8, 2, tiendas 139, frente al Mercado Central. Bien. Eso es en Osarie Store. Bien. Calle Capón, cerca, Mercado Central, cerquísima. Como es que... Torrecito Chauza y te vas a la clase. Luego, para nuestras amigas, nuestras amigas y amigos del Callao, estamos en el CEPRO Virgen del Carmen, elaboración de queque de naranjas a cargo del profesor Rafael Lutado. Ingreso, presentando un producto de Jobsack y 5 soles. ¿Cuándo? Este martes 26 de marzo, 3.30. ¿En dónde? En la Avenida Venezuela, 10 y... No, me corrijo. Avenida Venezuela, 1198 La Perla. Si le digo las 19, se van a ir a Fosset. No, es 1189. Parroquia El Niño Jesús, en San Juan de Miraflores, modelado de Baby Shower, a cargo del profesor Hugo Aparicio. ¿Cuándo? El miércoles 27 de marzo. ¿A qué hora? 3.30. ¿Dónde? En Avenida Neponuceno Vargas, número 500, espalda del mercado. Ingreso, un producto de Jobsack y solo 5 soles. 5 soles. Así que, ya saben, en la parroquia Niño Jesús, en San Juan de Miraflores. Y nos vamos al norte. Ferreñafe y alrededores. Están invitadas la gente de alrededores de Ferreñafe, modelado de torta de las gallinitas y modelado de torta de granja, a cargo de la profesora Elia Riola. El ingreso es un producto de Jobsack y el pago de 15 soles. ¿Cuándo? El miércoles 27 de marzo, 3.30 de la tarde, en Avenida Nicanor Carmona 312, al costado de la iglesia Santa Lucía. Esos fueran, esa es la agenda de esta semana en la gira de clases de Jobsack. Hola, Rafita. Rafita, por favor, tienes que saludar al público, a tus fans. Ampai. Saluda. Eso. Muchas gracias. Gracias, Rafita. Te puedes retirar. A él es de bromeador. Gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a seguir con otro producto, que es el macarrón. Vamos a preparar macarrones con crema de chocolate. Macarrones con crema de chocolate. ¿Cierto? Sí, o sea, el macarrón en sí es una técnica. Lo podemos rellenar con chocolate blanco, con crema de mantequilla, con mermeladas, etc. Entonces, el macarrón es una técnica de pocos pasos, pero es un producto muy técnico. Entonces, siempre hay cosas que pueden salirnos mal. Ya, primero, tenemos que utilizar claras que estén, de preferencia, guardadas, ya clarificadas, de un día para el otro. ¿Sí? Eso es lo mejor. De esa manera, la clara se va a soltar y cuando yo bata el merengue, no me va a quedar un merengue tan compacto, tan poroso. ¿Sí? La clara me va a dar un merengue un poco más liso, más bonito. ¿Ya? Este, no quiere decir que si en un momento estás con una emergencia y tienes que usar claras directas, no es que te va a salir pésimo, sino que con esto puedes obtener un 100% de calidad. Con las claras recién clarificadas, te obtienes un 80%, un 70% de calidad, dependiendo de cómo trabajes el macarrón. Entonces, tenemos aquí las claras, primero. Y vamos a hacer el método del merengue francés. Este, tenemos cremor tártaro, de casualidad. ¿Sí? Podríamos, me pueden regalar un poquitín. Me olvidé de, ¿está acá? Ah, ya. Ah, acá atrás. Ya me está ayudando. El ácido cítrico, pero esto es muy fuerte. No, no hay. Ya, si puedes. Ya. Bueno, ahorita me van a conseguir, vamos a ir avanzando. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un macarrón hecho a base de merengue francés, las claras no van a pasar por ningún proceso de estabilización. Entonces, a diferencia de hacerlo con un merengue suizo o un merengue italiano, que en el merengue italiano se agregue el almíbar caliente y esa temperatura hace que la clara se estabilice. O en el merengue suizo, al calentarlo a 40 grados, ya el merengue también se estabiliza. En el merengue francés solamente nosotros lo estamos batiendo, generamos las burbujas y le echamos el azúcar. Pero la cantidad de azúcar que lleva el macarrón, por lo general no supera más que el igual igual entre clara y azúcar granulada. Entonces es muy poquito para que se estabilice. Entonces lo mejor, una opción válida es utilizar algún ácido, por ejemplo, jugo de limón, vinagre, pero generan gusto. Entonces de ahí el favorito es utilizar cremor tártaro. Al nosotros agregarle un ácido a las claras, vamos a lograr que las claras se estabilicen y ese aire que atrapó lo mantenga y ya no se colapse la burbujita. Imagínense que el merengue solo es como burbujitas de jabón. Llegan, se inflan y de repente se revientan. Entonces cuando eso se revienta, el merengue empieza a colapsarse. Piensen que estén haciendo no 100 gramos de clara, sino de repente ya una producción de un kilo de clara. Entonces mientras estás mangueando, el merengue se puede ir colapsando. Entonces cuando ya estás por la mitad de la preparación, tu mezcla va a estar más líquida. Genial, muchas gracias. Ya, acá tenemos cremor tártaro. O no, pero está con... Ya la vi, ya la vi. Ya está. Listo. Todo bien. Las ventajas de estar en el aula de Jobsack. Todo lo que pides está a la mano. Estoy sufriendo. No, no, está muy bien. Ya, ya está. No terco, pues en vez de usar el cuchillo. Ya, ese sonido, ¿sienten? Está mal, ¿no? Significa que el globo estaba mal puesto. Ya está. Ahora sí, vamos a batir la clara. Primero hay que dejar que la clara levante. ¿Ya? Es muy importante. Ahí se ve más o menos. Ya. Listo. Una vez que la clara ha levantado y ya atrapó el aire. Un ratito. Un ratito. Le voy a agregar el cremor. Para 100 gramos de clara, un gramo de cremor tártaro. Y voy a agregar ahora el azúcar. Y lo vamos a batir. Hasta que esté bien montado. Listo. Mientras esto se hace, acá tengo harina de macarrón o tanto por tanto. ¿Esto qué es? 50% almendra en polvo y 50% azúcar en polvo. ¿Ya? ¿Ya? En este punto le podemos agregar el colorante. Perfecto. Ahí se va haciendo. Vamos a revisarlo a ver qué tal. Está muy bien. Un poquito más. Ya estamos Ya, se acabó el escándalo Todo bien ¿Por acá? A ver Por otro fruto seco, sí, normal Pero no por harina O sea, puede ser almendra Maní, pecana, castaña, coco, etc. Pero harina Hasta que esté bien montado Que ha sido Tres, cuatro minutos No más Listo Básicamente es Este Hasta que El azúcar esté Disuelta Que no hayan granos de azúcar enteros Ya Entonces Ahora vamos a conversar un poquito de esto El polvo de almendra Nosotros en pasta también lo vendemos Ya tamizado Ya elaborado Deshidratado Este En este caso hemos utilizado el azúcar en polvo Que nos provee Jobsack Ya, está súper bien Y es muy importante la calidad De las almendras De las almendras Tienen que estar Bien deshidratadas No tostadas Si tuestan la almendra El color del polvo No es este Es un color marroncito Y de ahí los macarrones Ya no salen de un color pastel Si no van a salir más Amarronados Y también es súper importante La calidad del azúcar en polvo Si el azúcar en polvo Es de mala calidad Los macarrones se quiebran Y se sobredesarrollan ¿Ya? Sobre todo cuando abusan de la fécula Al momento de elaborarla Entonces Con el azúcar que nos provee Jobsack Salen súper bien Entonces miren Acá Tenemos El polvo de almendra ¿Qué tal si hacemos la Cenital? Creo que se llama ¿No? Si no Me equivoco Eso ¿Ves? Tengo Conozco mi jerga Vamos a colocar acá El Tanto por tanto Y vamos a empezar a mezclarlo Primero En forma envolvente Miren Todo es técnica Movimiento envolvente Empiezo de un extremo Hasta el otro Por abajo Hasta acá Paro Y regreso Girando el bol Y hago ese mismo movimiento Constante De esa manera Hago un movimiento Gentil Un movimiento suave Pero no por eso Lo tengo que hacer lento Yo lo puedo hacer rápido Pero si hago correctamente El movimiento La preparación Ahí hay una bolita Ya Este No se baja ¿Sí? Es como estoy haciendo Una Estoy envolviendo La preparación Sin bajarla Estoy manteniendo Todo el Aire Así ¿Ven? Listo Ya está la primera Etapa El macarrón Ya está mezclado Y obtengo esta masa Que es totalmente Compacta ¿Ven? Súper Dura Lo que tengo que hacer Yo ahora Es Esta preparación Que está bien compactita Voy a Voy a Quitarle un poco De aire ¿Ya? Para que El macarrón Desarrolle brillo Y cambie de textura Entonces Bajamos un poquito La preparación Listo Así Con Con esta técnica Que se le conoce como Macarroneado La espátula se sale Ya Este Listo Y ahora Veo Mi masa Y ahora cae sola Y se Alisa En la superficie Ahí ya está Entonces Brilla Se alisa sola Y cae Sola también Pero no está Totalmente Líquida ¿No? Listo Seguimos Manga Boquillita Perdón Listo Lo mismo que hicimos con el shoe Meter un poquito Y cargar La manguita Cogemos ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? O seguimos en saludos Salen 25 tapitas 26 tapitas Salen más o menos unos 13 12 macarrones Ya Del tamaño que yo los Trabajo Que son 4 centímetros Si los haces más chiquitos Obviamente van a salir Más ¿No? Listo Entonces acá Tengo la masa Levanto la manga Estrangulo La manga Y recién ahí Libero Y voy estrangulando Y voy estrangulando Nos ayuda con la cámara de arriba Ahí está Ahí está Ahí está Hasta que se vea La cremita ¿Ven cómo sale? Listo Ya Entonces ahí lo dejamos un ratito Y ahora Vamos a manguear Vamos a manguear Que no es comer mango señora Es Ya Acá tenemos un papel teflón Puede ser también un silpat Una silicona Lo vamos a pegar un poquito Para que el horno no lo huele Y De ahí Similar a lo que hicimos Con el shoe Las bombitas Manga Ahí Presiono Sin mover la boquilla Paro de apretar Y corto ¿Correcto? Presiono Paro Corto Presiono Paro Corto Presiono Paro Corto ¿Sí? Así Este Ahí Ahí Profesor ¿Y a esta preparación Le podemos agregar esencias? Por supuesto que sí En el momento del batido De la De la clara Al final Cuando ya casi está listo Este Le pueden echar Cualquier esencia Que gusten Funciona muy bien Errores comunes Tener la manga muy Echadita Y manguear Te va a salir un macarrón Medio feíto ¿Ya? Otro es No mantener fija La boquilla Sino levantarla Hago un macarronazo ¿Ya? Otro es También hacer Pero manguear así ¿Ya? Eso está mal Y otro Que ya es un poco más útil Es No parar de apretar Y cortar La masa Te sale Esa Cabecita ¿Ya? Si no te sale El cortar Puedes presionar Parar de apretar Y cortar así Un piquito chiquitito Pero el correcto El método pro Es así Paras Y cortas Presionas Paras Cortas Paras Cortas Cortas Y cortas Listo Entonces Acá Agarramos Y golpeamos Ligeramente La placa Para que el macarrón Termine de Alizarse Y se reviente Cualquier burbujita Para rellenarlos Después La pueden lavar Ya miren Listo Y así Ya tenemos El macarrón ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Lo que tenemos que hacer Es Dejar reposar La masa Así mangueada Como está Durante media hora ¿Sí? 30 minutos Tiene que Reposar El macarrón Antes de entrar Al horno ¿Ya? Este Lo que yo tengo que lograr Es de que cuando toque el macarrón Sienta una cascarita Encima Todavía recién lo acabo de manguear No hay nada Y está súper pegajoso Entonces ahí Lo dejamos Aproximadamente Una media Hora Luego De la media hora Lo vamos a llevar Al horno ¿Ya? ¿Qué va a suceder En el horno? Es algo muy similar A lo que pasa con el choux El macarrón Cuando Ya formó la costra Y entra al horno Al toque En los primeros dos minutos De cocción Forma esta cascarita ¿Ya? Y esa cascarita Va A retener Todo El batido Toda la clara Que está dentro Y cuando ya empieza A desarrollar la clara En el minuto 3-4 Se va a desprender La parte de arriba Y el Y las burbujas de clara Van a Empezar a Desarrollarse Hacia arriba Y eso es lo que le da La forma de corona Al macarrón ¿Sí? Pero esto sucede Porque hemos hecho Un secado adecuado Y al momento De bajar la preparación No le hemos bajado Demasiado tampoco ¿Sí? Si la masa está muy líquida No sale bien Si la masa está muy dura Si no le hemos bajado nada También sale mal ¿Ya? Entonces Es más o menos Un tiempo Estándar ¿A qué temperatura? A 155 grados 155 grados Gracias Por Este 12 minutos Eso es El tiempo Que necesitamos Para hacer Los macarrones ¿Sale bien? Sí Es mejor El ventilador Lo que hace es Distribuir correctamente El Calor Ajá Ahora Lo que sí tienen que tener cuidado Es de si su horno rotativo Tiene Control de De Los niveles O sea La fuerza ¿No? Si es Un solo nivel Súper fuerte O si tiene Bajo Medio Y fuerte Si tiene Esa característica Es mejor Utilizarlo En el nivel Bajo ¿Ya? De fuerza ¿Ya? Porque En mucha ventilación El macarrón Se sobredesarrolla Y sale mal Tiene que ser Una ventilación Baja Ya Vamos a secar La manguita Listo Entonces Entonces Ahora Vamos a hacer El relleno Del Ayá Gracias Vamos a hacer El relleno Del macarrón Chocolate Blanco Crema de leche Y Glucosa ¿Sí? ¿Sí? Sí Los pintas después Con Acarado Queda súper bien No es recomendable No es recomendable No Lo que pasa que Este El problema De pintarlos Antes de la cocción Es de que Cuando crezca Va a desarrollar Y la parte que desarrolla No va a tener El color No No se ve muy bien Es mejor que ya Ha hecho Agarras el El nacarado Lo puedes Mezclar con un poquito De alcohol O vodka O lo que sea Y con un aerógrafo Y de una Y te quedan Súper bonitos Y si no También Directamente Con el nacarado Tal cual Le das de una Y queda súper bien Vamos a calentar La crema Junto con La glucosa Acá tengo Chocolate blanco Que vamos a emulsionar Con esta Crema Y nos va a quedar Una emulsión Súper bonita Como Este Va a parecer Nutella En textura Es bien rica Acuérdense Que van a ganarse Una canasta Vamos a Repetir A nuestra Cancidora Sobre La Canasta De Yota La canasta De Yota Hoy Día Se va a Tortear Para Tortearla Para ganarse La Por Tiene que Combatir Estar Con Estar Tiento Tranquilo Y Al final Podrán Tener la Oportunidad De Trar El Torteo Ya Entonces Ya tengo Caliente Aquí la Crema Voy a Agregarla Directamente Al Chocolate Derretido Y Acá Lo Podemos Trabajar Con Un Batidor De Globo O También Podríamos Utilizar Un Este Una Licuadora De Inmersión Es Mucho Mejor Entonces Mezclamos Así Y acá Al toque Te vas a Dar Cuenta Que Generas Una Emulsión Ahí Está Listísimo Ya 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 quedó Ven Sale Una cremita Súper Lisa Y brillante Ya Ahora Recién hecho Es muy líquido Eso nosotros tenemos que dejarlo cristalizar Lo correcto es dejarlo cristalizar Durante Unas ocho horas Ya 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 En pastelería ejercitamos la paciencia Y el buen humor O sea No hay Atajos O sea Para que cristalice el chocolate Tiene que pasar Ese tiempo No Entonces Nosotros Lo hacemos Lo tapamos Y lo dejamos Reposar Durante Ocho Horas Listo Pero Por la magia De la televisión Bueno También Este Tenemos Uno Listo Listo Y ahora Vamos a Llenar Nuestro Relleno ¿Ven esa textura? Bien cremosa ¿No? Listo Abrimos Y ya está Ahora Acá tengo unos macarroncitos Ya listos Que vamos a Colocar Y vamos a Rellenar No Listo Listo Y ahora Emparejamos Tamaños Perfecto Las recetas Perfecto Ya tenemos Nuestros Macarronzotes Si Se puede Usar Mermeladas No La crema pastelera Como tiene Leche Y esto Está en contacto No perdón No es que tenga leche Sino que La crema Por la fécula Se deshidrata Al ambiente Y como esto Está expuesto Se pone bien Feito Además de que Por lo general Los macarrones Se deben de poner En la vitrina Seca No deben de meterse Al frío Porque se seca Mucho La crema pastelera Al ambiente No se debe De De guardar ¿No? Entonces ahí Tenemos Nuestros Macarrones Y acá Les voy a mostrar Este mismo Ganache Nosotros Lo hemos Pintado Con Un color Morado ¿Sí? Y ahora Vamos a coger Uno de los Relámpagos Ya horneados Ya horneados Me voy a ayudar Acá un poquito De algo un poquito Más Largo Entonces vamos a coger Uno de los Relámpagos Ya horneados Y lo vamos a A glasear Profesor Nos piden repetir ¿Cuánto de glucosa Se usó Para esta preparación? ¿Cuál? ¿El relleno? Sí Ahora el relleno 10 gramos 10 gramos De glucosa Ahí Levantan Quitan el exceso Miren qué bonito El color Chévere ¿No? Un color Bien Llamativo Esta es nuestra Nueva línea De relámpagos En Paste 101 En Paste 101 Además de dar clases Tenemos una pastelería Que se llama Vela Luna Y esta es la nueva línea Que hemos sacado De Eclare De relámpagos En Lince En Lince Sí, siempre en Lince Lince nos ha tratado Muy bien Esto es súper importante Si no Limpiamos Ese exceso Que va cayendo Después se nos Malogra Todo el baño Ahí Y el último Así ven Eso que queda Lo retiramos Lo retiramos De esa manera Listo Y ahora aquí Vamos a coger Vamos a coger Para decorar Vamos a utilizar Un polvo para pétalos Sin brillo Lo vamos a mezclar acá Y le vamos a echar Y le vamos a echar un poquito De nácar Y le vamos a echar un poquito de nácar plata Estoy en Jobsack Puedo usar Sí, tenemos kilos y kilos No se preocupe Ya Y acá Le voy a echar un poquito de vodka Listo Y voy a hacer como una pastita ¿Vodka, profe? Y si no tienen vodka Y usan pisco Alcohol, pisco Bueno, el pisco funciona Sí Pero lo malo del pisco Es que tiene mucha azúcar Oh, ok Entonces no se deshidrata Se deshidrata Pegajoso Pegajoso, sí Claro, clásico del azúcar Entonces el vodka Sí desaparece Ok También podrían usar alcohol El medicinal Porque se evapora el toque Pero no estoy al tanto Si es que es tóxico o no Yo uso vodka Listo Esta pastita ¿Ven? Para decorar Y de ahí vamos a coger Y vamos a decorar Nuestros Relámpagos Una más Ajá Una salpicadita Esa es nuestra firma Me encanta hacer eso Listo Entonces acá tenemos Nuestros Eclairs De arándano ¿Ven qué bonito queda? Queda muy vistoso Excelente color Es un color bien llamativo Para un postre Son bonitos Y bonito A ver a nuestro amigo Del switcher A ver que nos ayude Si no enfoca En los próximos tres segundos El del switcher Se va a quedar Sin macarrones Sin probar Ya, uno menos Uno menos Ahí está Eso es Ahí está Listísimo Ajá Y esta misma técnica Podemos utilizarla Con un acarado oro Lo que sea Y también este Preparado Con la ayuda De un pincelito ¿Tenemos un pincel por ahí? Todos tus pinceles Ah, genial Gracias Este Podría ser Este Ya Agarramos Y pintamos Sobre El macarrón Listo Y nos queda Una decoración Bien bonita Perfecto Chicos Muchas gracias Preguntas Me quedó Teñido Profesor Raúl Sensano Repita La invitación Para sus redes sociales Para su academia Por favor Entonces Acabo de hacer el cherry Ya Paste 101 Está en Girón Soledad 241 En Lince A la altura De la 26 de Arequipa Está entre Lince Y San Isidro Somos una escuela De pastelería Dictamos talleres Dirigidos Exclusivamente A esta Profesión Este De panadería Pastelería Chocolatería Este Adicionalmente Tenemos ahí Nuestra tienda De postres Donde pueden encontrar Estos productos Además del polvo De almendra Bueno Muchísimas gracias Por la invitación A Jobsack Este Y nada Este ¿Alguna pregunta Que haya quedado por ahí? No Nuestro agradecimiento Profesor Raúl Sensano De parte de Jobsack Muchas gracias Por su presencia En el programa Del día de hoy Ha sido un programa Muy Se ve Se ve Solamente En el postre Está viendo el postre Y la técnica Se ve que Hay una Una mano Muy diestra En hacer estos postres Y yo creo que Toda la gente Que ha visto Esta transmisión Puede repetir Puede adquirir Este conocimiento En la escuela En PASTE PASTE 101 Muy agradecido Profesor Raúl Sensano Espero Esperamos Tenerlo En una nueva ocasión Aquí En nuestros estudios Y la invitación Está extendida Para Cuando guste Las puertas Están abiertas Y el sorteo Acabo de recordar Que el sorteo Va a ser Vamos a hacer un post Acerca del sorteo No se lo pierdan Estén atentos Sigan comentando Sigan compartiendo Esta transmisión Así que Eso fue todo Por el día de hoy Muchas gracias Aplausos al profesor Y nos vemos Hasta el próximo miércoles Aplausos 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 Aplausos